Hoy es un día muy importante para vos, para mí, para todos. Hoy es el día en que vos elegís. Y tu decisión es muy importante, Sanondija. Hoy es un día muy importante para pensar en un futuro mucho mejor. Para que el cerebelo sepa elegir qué va a ser para aprovechar esta gran oportunidad. Hoy es domingo de elecciones, Sanondija. Elegir qué carajo hacer. Si mirar Netflix con Chupindanga. Si rascarse el ganso hasta que esté en carne viva. Si dormir y levantarse recién el martes. Si acogotan la gallina y después quedarse tirado en modo zombi. Elijan bien, Sanondija. Para eso no hay como el domingo. Es un día muy importante y decisivo para aguantar toda la semana carachenta que viene después. Pensalo, tu decisión es muy importante. También me olvidaba. Hoy hay elecciones presidenciales. Y hay que ir a votar y decidir a quién de estos Sanondijanos sigue sobando por cuatro años más. Así que no queda otra mi hermano, mi sangre, mi ADN. Hay que levantarse nomás al estado moribundo. Este que te deja el domingo para ir a levantarle el lego a algún Sanondija, guampu o come cola. Esto para que nos sigan dejando el posporembó como una flor. Mañana, gane quien gane. Todo sigue igual carachento. Así que no se dañan a hacer mucha mala sangre por todos estos mugrientos. Son todos iguales. Así que no vemos Sanondijas. Y voten bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!